Musa y su familia tenían muchos animales. Sus padres vendían leche en los mercados. Pero desde hace muchos años, llueve tan poco que no hay suficiente agua para los animales. Casi todos sus animales han muerto. Los padres de Musa no cuentan con lo suficiente para alimentar a sus hijos. Con la esperanza de encontrar nuevas fuentes de provisión de agua, se pusieron en marcha y recorrieron cientos de kilómetros. Musa y su familia no son los únicos que se están desplazando en el contexto del cambio climático. Los impactos del cambio climático, como las sequías y las inundaciones, afectan a millones de personas en todo el mundo. Según proyecciones, hasta 216 millones de personas podrían convertirse en migrantes climáticos internos de aquí a 2050. Sin embargo, esta cifra podría reducirse en un 80% si emprendemos acciones climáticas ya. Actuemos para abordar la migración por cambio climático. Nos compete a todos. Actuemos para abordar la migración. 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 Gracias por ver el video.